El concejal y ex precandidato César Ariza anunció hoy su decisión de unirse a la campaña de Diego Suaza al Consejo de Tuluá, quien también quiere respaldar al candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre. Diego Fernando es una persona con el que yo he venido trabajando en el Consejo Municipal, una persona que ha hecho un trabajo fundamental para el sector campesino, un trabajo fundamental para el agro. Por eso todos sabemos la importancia que se juega hoy en el medio ambiente, es una persona defensora del medio ambiente, una persona que debe de impulsar, porque lo hemos hablado en conjunto, tenemos que seguir impulsando lo que son los diferentes programas que hay en el agro, como son por ejemplo el cultivo de peces, esto nos permite a nosotros cuidar mucho el medio ambiente, ¿por qué? porque es agua que nos permite a nosotros alivianar la temperatura y fuera de eso nos permite reducir el consumo de las carnes rojas, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día nuestro ecosistema, la producción del CO2, del estiércol, de la vaca, entonces pues reducir estos ganaderos, reducir estos programas de ganado y ampliar lo que son los cultivos de la piscicultura, hoy en día la piscicultura es el 20% en el Valle del Cauca, somos unos grandes distribuidores, unos grandes almacenistas de esta carne, entonces programas como esos y muchos, Diego Fernando conoce al derecho y al revés el agro y programas como estos son los que vamos a comenzar a liderar dentro del Consejo Municipal, en cabeza de nuestro concejal Diego Fernando Suaza, también el tema de la siembra de árboles, John Jairo Gómez Aguirre se ha puesto una tarea, o se ha propuesto una meta de sembrar más de 20 mil árboles en la zona urbana, no en la zona rural, no, aquí en la urbana donde todos los días veamos esos árboles, Tuluá tiene alrededor de 300 mil árboles y qué bueno sería llegar a los 320 mil, que Tuluá sea la ciudad verde del Valle del Cauca y Diego Fernando pues yo estoy completamente tranquilo de que Diego Fernando tiene todas las capacidades para que estas metas se cumplan y hacer ese control político en el Consejo Municipal. Por eso hay muchas razones, Diego Fernando es una persona trabajadora, es una persona humilde, que se levanta temprano a servirle a la ciudad, he visto, nos hemos encontrado en las calles trabajando por los tulueños, por las tulueñas y eso me motivó a mí, saber que voy a trabajar al lado, valga la redundancia, de una persona trabajadora, de una persona incansable, porque los políticos tenemos que tener esa energía, tenemos que ser incansables para trabajarle a la ciudad, para trabajarle a las tulueñas y a los tulueños. ¿Es que va a trabajar no por un partido sino por las premisas que usted ha defendido? Sí, claro, yo tengo una responsabilidad con una ciudad, es una ciudad donde yo nací, donde yo he hecho mis empresas, donde está mi familia, donde están mis amigos, yo de aquí no me quiero ir, yo aquí me quiero quedar y para eso pues trabajo con mis amigos y Diego Fernando es mi amigo, es una persona que se ha hecho a pulso, es una persona trabajadora, como les he dicho y a mí nadie me puede obligar a trabajar con otra persona o a votar por otra persona, Diego no me está obligando y a mí nadie me va a obligar y es una invitación que yo le hago a todos los tulueños, uno no se puede dejar obligar de que es que usted tiene que votar por alguien o dejarse, digamoslo decir, persuadir, yo pienso que Diego Fernando es una persona que enamora a los tulueños con su forma de trabajar, con su forma de discurso que tiene en el Consejo Municipal y conmigo lo logró y yo le hago una invitación a todos mis amigos, a todas las personas que me han apoyado políticamente, a mi familia, a los líderes políticos, a las personas que muevan las masas en Tuluá, a que apoyen a Diego Fernando, para que el medio ambiente, la educación y el agro tengan un defensor natural que se llama Diego Fernando Suaza. Concejal, hablando precisamente de este tema en que usted invita a apoyar a otro candidato por fuera de su partido, ¿por qué no, usted había dicho aquí que se ha declarado en disidencia, ¿por qué no renunciar al partido y por qué continuar en el Consejo representando a los Berges? Bueno, te cuento, muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy importante para mí, ya en una rueda anterior me habían hecho una pregunta similar y yo siempre lo he dicho, a mí no me escogió un partido, yo le di mis votos a un partido y los votos me los entregaron a mí unas personas, o sea, yo represento más que un partido en el ejercicio político, yo represento la ciudad, yo represento a más de mil personas que están conmigo, a más de mil personas que me dijeron, César, necesitamos que usted nos defienda en la ciudad, en el Consejo Municipal, y esa tarea termina el 31 de diciembre, por eso no renuncio, es más, a mí me atropellaron, conmigo se cometió una injusticia, conmigo se hizo cosas, se hizo negocios por debajo de la mesa para pasar por encima de las banderas de un partido, aquí hay cosas que son importantes que juegan al momento de la política, y yo llevo una carrera de 11 años dentro de un partido político y eso lo omitieron, entonces, yo si no voy a omitir mi responsabilidad con Tuluá, y yo me quedo hasta el 31 de diciembre, que es cuando los tulueños me eligieron, y me voy a quedar cuidando a Tuluá, cuidando al medio ambiente, protegiendo las banderas de la educación, y respaldando a mi amigo Diego Fernando Sosa hasta el último día, eso es lo que voy a hacer, trabajar por Tuluá. ¡Gracias!